... Si marchamos no volvemos, ¿eh? No, no, no. Aunque empecéis dos minutos antes, no es una. Exacto. No me tengo que... Un minuto. Un minuto. No hay nadie fuera, ¿no? Venga, pues... Venga, pues vamos ya, con la guerra de prensa. Así que empezamos. ¿Quién quiere empezar? Venga, Carlos. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Arrachaldián. Bueno, primero te quería preguntar un poco cómo tienes el equipo. No sé si Unai Simón está recuperado o no. Me imagino que Andrés Herrera baja, y bueno, y Morcillo baja, y Yeray también baja, por su opción. Bueno, sobre todo Unai Simón, sí. Y Unai también baja. Unai baja. Sí. Bueno, el problema de hacer las ruedas de prensa antes siempre es... que nunca sabes, pero en principio pensamos que sí. Yo le puedo recuperar pronto o igual, sí, esperamos que para la semana que viene. Sí, un poco con lo de Unai Simón, es el tendón de Aquiles, pero no sé si le habéis hecho alguna prueba más y sabéis hasta qué punto, si va a tener que pasar por quirófano o no llega tanto. Bueno, sí, sí, creo que va a estar para la semana que viene. No creo que le dé tiempo a... vamos, esperamos que no es nada, que no es mucho. Lo que pasa es que todavía no ha entrenado y andaba un poco inestable, pero esperamos que esté disponible ya para el próximo partido. Ernesto, hola, tema de la semana. Ander Herrera, quería preguntarte si tú en el día a día, en el trabajo diario, le veías a él esa tristeza y ese bajón anímico que hasta llega a decir que quiere tirar la toalla. ¿Has percibido algo en él tan profundo? Te voy a ser sincero, sé que ha salido algo en redes sociales y han intentado explicármelo y le he dicho que no, que no quiero que me explique nada, porque realmente no me interesa nada lo que sale en las redes sociales. Absolutamente. Más que nada lo que ocurre aquí, en la rueda de prensa, lo que no sé contestar es a la gente que es experta en fútbol, que sois vosotros, que me hacéis preguntas con respecto al equipo, con respecto a los jugadores, pero no, la verdad es que no sé nada. Vuelvo a decir, me lo he intentado explicar, les he dicho, no, no me lo expliquéis, porque no me interesa. Es verdad que Ander está teniendo algún problema físico, que ha tenido alguna lesión y claro, cuando los jugadores se lesionan, pues lógicamente se desaniman o siempre, pues bueno, les puede afectar sobre todo cuando en alguna recaída, pero nada que no sea un problema que podemos tener cualquiera de los que estamos aquí en nuestra vida diaria. O sea, cosas que se solucionan trabajando y yendo hacia adelante. Nada más. Carlos. Sí, Ernesto, pero el cuerpo técnico sabía que llegaba con molestias musculares, porque él ha hablado de un año, de un año hacia atrás. O sea, en teoría llegó con molestias musculares y aquí. Según ha dicho él, en redes sociales. Vamos a ver. Vamos a ver. Ander Herrera es un jugador que ha venido aquí, se le ha hecho un reconocimiento médico y un jugador que nada más llegar aquí estaba, no recuerdo ahora mismo el primer partido en el que participó, pero nada más llegar jugó y ahora está teniendo algún problema muscular, pues lo está teniendo ahora. Pero vamos, si no hubiese pasado el reconocimiento médico, pues no estaría aquí. Eso está claro, pero vamos, tampoco tiene un historial en su carrera, por lo menos lo que yo recuerdo. Entonces, es un jugador que ha venido aquí bien. Además quería venir aquí, el jugador que estaba libre en ese momento, por las circunstancias que fuera, y ya está. Y para participar en partidos, lo que pasa es que, bueno, se está lesionando. Ahora, pues sí, está teniendo algún pequeño problema que tiene que resolver y que él tiene que trabajar para eso, pero no... Nada más, nada más y nada menos. Pues lo mismo que hace todo el mundo. Yo siempre soy partidario de que todas las cosas que están aquí dentro de nuestro entorno, pues que las llevemos de la mejor manera posible, porque es mucho mejor. Y solucionaremos todos nuestros problemas, que al final no son cositas, tropezones que nos pasan a todos cada día. Unos en el ámbito del fútbol, otros en el ámbito del periodismo y otros en el ámbito de su trabajo, nada más. Y Anísio. Ernesto, yo quiero insistir un poco más, porque sí que es verdad que al margen de lo que él haya puesto en redes sociales, explicando un poco su sentir, sí que es verdad que un futbolista que admite haber estado en ese punto o haber lidiado en su cabeza con dejarlo o no dejarlo, no sé si tú o el entorno habéis podido percibir eso, o si le habéis tenido que animar. No, absolutamente. Hombre, pues lo mismo que le hemos tenido que animar a Ander Herrera, le hemos tenido que animar a Morcillo, que es un jugador que no juega o que no estaba jugando habitualmente, que sale diez minutos, que le desequilibran y se rompe la clavícula. Y tiene que pasar por el quirófano y está tres meses fuera. O lo mismo que le puede pasar a otro jugador que está viendo que tiene la salida o que tiene posibilidades de entrar y justo en ese momento se lesiona. No sé, hay muchos casos. Ahora mismo tenemos a Imanol que está en el Eibar cedido, que ya se ha tenido una gran temporada, se había derrotado el tendón de Aquiles. Pues es que eso son cuestiones que nos van pasando. Que Ander, sí, el otro día estaba un poco afectado porque se lesionó. Bueno, se lesionó porque notó algo y tal. Pues sí, bueno, ya está. Efectivamente, pues te lo comes, estás ahí, estás fastidiado unos días, pero luego te levantas la cabeza y tiras para adelante. Pues lo mismo que va a hacer Ander, lo mismo que vamos a hacer todos. Nada más. Cuando esperas tenerlo, entonces, Ernesto, ¿crees que puede ser rápido o que…? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Ya te dije el otro día que íbamos a ser un poco más prudentes, íbamos a ser un poco más lentos para que esté bien. Pero no tengo ahí una idea de cuándo puede estar recuperado totalmente. Carlos. Y ahí, en un poco al partido de mañana, el otro día dijiste que había que levantarse. Un poco, ¿cómo hay que hacerlo para levantarse mañana en Vallecas? Pues vamos a ver, no es la primera vez que partimos un partido. Y siempre que pierdes lo que quieres es rehacerte cuanto antes. Y además, mañana es un partido muy importante, mucho, porque es un poco repetitivo lo que digo, pero no hay distancias entre los equipos. Los equipos de abajo van ganando, van puntuando. Los equipos de arriba, que están un poco por arriba, también se dejan puntos. Estamos todos en un pelotón ahí y puedes mirar hacia arriba, puedes mirar hacia atrás. Entonces, tienes que situarte. Y mañana es un partido fundamental, porque el rayo va por encima de nosotros. El otro día perdimos un partido, pues las circunstancias tal y como se dieron, me estoy refiriendo al día del Girona. Y no podemos, ¿cómo decirlo?, ahondar en esa situación. El otro día tuvimos muchas situaciones adversas. La parte de las lesiones, cómo nos metimos los goles, cómo fue el partido, que fue un partido en el que nos salió todo mal. Pero luego fuimos a jugar en el partido de Pamplona también. Una vez que nos llegaron, nos hicieron un buen gol, pero un partido cerrado. Y esas cosas que te pasan, hay que cerrarlas cuanto antes. Hay que cerrarlas cuanto antes con una buena actuación y también con una buena sensación. Y eso es lo que necesitamos para afrontarlo con los partidos que nos vienen más adelante. Sabemos que el potencial del rayo está haciendo una gran campaña. Es un equipo con mucha energía y es un partido que nos va a exigir mucho. Yari. Ernesto, ¿en qué vas a poner más el foco de cara al partido de mañana? ¿Qué es por donde mejor se le puede meter mano al rayo? Bueno, el rayo es un equipo que quiere jugar en tu campo, que aprieta mucho. Creo que es el segundo equipo que más balones roba en campo contrario después de nosotros. Un rival que tiene una delantera que son jugadores certeros, que llegan bien. Tiene dos laterales muy profundos y una idea de apretar y de presionar alta y de meterle mucho dinamismo al juego. Ya lo vimos en el partido que jugamos aquí, en el que nosotros proponíamos una cosa muy parecida a la de ellos y el partido se decantó por nosotros. Entonces, hay que estar dispuesto a pelear en ese sentido. Seguramente ellos nos obligarán a jugar de alguna manera. Hay que ver nosotros también cómo los obligamos a ellos. Y desde luego estar metidos en el partido al 100% desde el primer minuto. Porque ellos tienen una entrada al partido siempre, vamos, fulgurante. Y eso hay que contenerlo. Ernesto, no sé, ¿qué importancia le das a las rachas? Quiero decir que el rayo también viene de tres partidos sin ganar, dos empates, una derrota. ¿Te dice eso algo o pasas de ver de dónde vienen? Lo cierto es que en la temporada está todo muy igualado. Más que nada porque hay equipos que entran en rachas negativas y las mantienen. Otros en rachas positivas que las mantienen. Cuando el otro día me parecía antes de jugar contra el Sevilla, Osasuna llevaba cinco partidos sin ganar. Nosotros ahora llevamos tres partidos seguidos contando el de Copa que hemos perdido. Cuando habíamos ganado dos partidos seguidos, en fin. Está claro que de lo que se trata al final de los equipos que quieren estar un poco más altos tienen que adquirir un nivel de regularidad alto y no permitirse que estas rachas negativas se mantengan en el tiempo. Entonces hay que acortarlas cuanto antes. ¿Esperabas que el rayo aguantase así el pulso de la competición? Porque el año pasado se desinfló igual un poco la segunda vuelta, pero este año parece que está aguantando, ¿no? Hombre, de momento la diferencia con respecto al año pasado a este es que este año tiene más experiencia. Tiene la experiencia del año anterior, que tiene el equipo más asentado en la categoría. El año pasado era un recién ascendido, este año ya no lo es, es una realidad y luego es un equipo que tiene una dinámica increíble. Eso es lo que es el mérito de Antonio Idaola. Les mete en una idea de apretarte siempre, de estar muy vivos. Tiene extremos rápidos que son muy profundos, que te están permanentemente rompiendo. Laterales que rápidamente se colocan para el ataque y un equipo que arriesga y que luego al mismo tiempo se contiene, que defensivamente está rindiendo a un buen nivel. Entonces no me extraña. No me extraña porque le sigo al rayo y le veo que tiene argumentos como para mantenerse ahí. Ernesto, supongo que para partidos como mañana te plantearás, en buena hora le enseñé lo que le enseñó a Andoni, ¿no? No, no creo que, vamos, Andoni ahora es suficientemente inteligente para haber cogido cosas buenas de todos los entrenadores que ha tenido, que han sido muy buenos a lo largo de su carrera. Y otras que las habrá cogido de verlas por ahí en cualquier sitio de otros entrenadores. Pues está claro que Andoni ahora mismo es uno de los mejores entrenadores de la liga. No voy a decir el mejor por si acaso, pero ahí está. Y que tiene un futuro como entrenador, pues sea el que él decida. Está claro. ¿Hay alguna más? Sí. ¿No? Venga, gracias. 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 Gracias.